¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó, que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea, que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó, que se acabó todo esto, que aquí tienes un colega, que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Sacúdete el dolor, mira pa'lante, detrás tan solo quedan de la araña, tú eres una diosa, tú eres poderosa, y ahora es infinita tu mirada. Que ahora que ese idiota ya se fue, abre las ventanas que entre el aire, ya se acabó el no vuelo, con tus dos pares de remo, volverás a ser princesa de los mares. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Tu vida es ahora un lienzo blanco, dibujale el paisaje que tú quieras, no vuelvas la mirada, detrás no queda nada, en tu mundo se acabaron las fronteras. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber, quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber, quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Hoy la he vuelto a ver y me ha mirado como ella, solo sabe como no conozco nada. Hoy la he vuelto a ver y ha sonreído despertándome ilusiones, derramando los tequieros de mi alma. Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo, si espero un poco más o me he decidido. Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha hígido. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo. Hoy la he vuelto a ver y va cruzando tan hermosa que en mis ojos encendieron mi estrella. Hoy mi corazón acompañó hasta mi cara, los tequieros que le esconde para que ella los leyera. Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo, si espero un poco más o me he decidido. Y dudando, 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 la duda me ha robado la ocasión y se me ha hígido. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que sabe que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo. ¡Ay, ay, 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 ay! Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha hígido. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo. Poquita a poco la voy caminando, la voy camelando, la voy demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me verdadera su cuerpo Yo la voy camelando, la voy camelando, le voy demostrando mi amor Y ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me verdadera su cuerpo Yo la voy camelando, la voy camelando, me voy demostrando mi amor Y ella que sabe que vive en mis sueños cuando me desarandea su cuerpo Yo la voy camelando, la voy camelando, me voy demostrando mi amor Y ella que sabe que vive en mis sueños cuando me desarandea su cuerpo Yo la voy camelando, la voy camelando, me voy demostrando mi amor Y ella que sabe que vive en mis sueños cuando me desalantea su cuerpo No sé por qué yo me tuve que fijar en sus ojillos, en su manera de reír, de hablar conmigo En su mirada y en su matita de pelo, si yo no la quiero querer, ¿por qué la quiero? Porque me obliga el corazón, intentaré cuando la mire que no me brillen los ojos Que no me tiemblen las palabras y le hablo, que nadie sepa que me estoy enamorando Hay veces que es mejor callar si estás amando y yo no la debo querer Pero un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes un amor tan grande Ayer la vi, es tan bonito solamente contemplarla, tan hermoso ver un gesto de su cara Que se te olvida que ha venido a acompañarla por ese amigo que la cuida y que la ama Ni nada sabe de mi amor ¿Cómo entender? Soñar con algo que la vida te ha prohibido Amar a alguien sin poder gritarte quiero El deseo de ignorar un sentimiento es igual que pretender parar el viento Y yo no sé que voy a hacer un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes Un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes un amor tan grande Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes Un amor tan grande Tú no puedes esconderle, tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes un amor tan grande Yo lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes Lo guardo en mis adentros pero sale, rebosa por todas partes Seguila el corazón enamorarse del corazón en mis adentros mas Pídeme la primavera, pídeme la luna nueva, pídeme lo que tú quieras Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme el azul del cielo, pídeme mi mejor sueño Pídeme el universo, por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de mirar, que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco no me importa, tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco no me importa, tú pides, pides lo que quieras Cualquier cosa Pídeme perder mi rumbo, pídeme matar mi orgullo Pídeme que arregle el mundo, por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme la luz del día, pídeme mis alegrías, pídeme una utopía Por un beso de tu boca, por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de soñar, que si no te sueño moriré en la realidad Que por un beso de tu boca, por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco no me importa, tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco no me importa, tú pides, pides lo que quieras Cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de mirar, que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca, por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco no me importa, tú pides, pides lo que quieras Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco no me importa, tú pides, pides lo que quieras Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi sombrero, mi chupita, de perro, la mezquita, la ciber, el dulacén lleno de nieve Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Lo que a ti te dé la gana, el puente de Triana, el levante de Tarifa, el cuadro de la Mona Lisa Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera La chanquilla, punto fría, el sol, el mediodía, la costa, brava, el ciber, el dulacén lleno de nieve Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi sombrero, mi chupita, de perro, la mezquita, la ciber, el dulacén lleno de nieve Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque mi forma de vivir No es digna para una princesa Aunque me duela más que a ti Carija, yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer Si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquera Y cuando vengo me la jato En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena Aunque me duela más que a ti Tengo en la mano los billetes Debo subir al autobús Ya me han pitado un par de veces Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva Dónde me llevan los acompés ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero... Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquera Y cuando vengo me la jato En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero... Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquera Y cuando vengo me la jato En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena Yo ya no sé Cómo mirarte Cómo mirarte Para que en mis ojos tú puedas leer Lo que soy capaz de amarte Y ya no sé No sé qué hacer conmigo Para parecerme al tipo de tus sueños Y escaparme de tu olvido No sé quién pedirá No sé a quién pedir ayuda Ni qué camino coger A qué santito rezarle Ni qué amuleto tener Eres mi mayor manía Una divina obsesión Eres tú mi Ave María Eres tú mi religión Perdóname Perdóname Si a veces rompo tu calma De tanto llamarte De tanto nombrarte De tanto mirarte Pero es que quiero que me quieras A mí nada más Que la alegría se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado se hace grande mi corazón Porque sin ti soy un problema Sin solución Es que yo quiero que me quieras A mí nada más Que la alegría se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado se hace grande mi corazón Porque contigo mi guitarra suena mejor Suena mejor Y ya no sé Cómo expresarme Para que en mi frase Quepa la pasión Y la emoción De contemplarte No soy capaz De comprenderte Cuando dices Cuando dices Que en tu vida No hacen falta Cuerdecitas Que la apriete No sé a quién pedir ayuda Ni qué camino coger A qué santito rezarle Ni qué amuleto tener Eres mi mayor manía Una divina obsesión Eres tú mi Ave María Eres tú mi religión Perdóname Si a veces rompo tu calma De tanto llamarte De tanto nombrarte De tanto mirarte Pero es que quiero Que me quieras A mí nada más Que la alegría Se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado Se hace grande mi corazón Porque sin ti Soy un problema Sin solución Es que yo quiero Que me quieras A mí nada más Que la alegría Se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado Se hace grande mi corazón Porque contigo Mi guitarra Suena mejor Suena mejor Porque a tu lado Se hace grande mi corazón Porque contigo Porque contigo Mi guitarra Suena mejor Es que quiero Que me quieras A mí nada más Que la alegría Se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado Se hace grande Mi corazón Porque sin ti Soy un problema Sin solución Es que yo quiero Que me quieras A mí nada más Que la alegría Se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado Se hace grande mi corazón Porque contigo Mi guitarra Suena mejor Yo quiero Que me quieras A mí nada más Yo quiero Que me quieras A mí nada más Yo quiero Que me quieras A mí nada más Yo quiero Que me quieras Yo quiero Que me quieras Mi mamá, yo quiero que me quieras Cuando menos te lo esperas va la vida y te sorprende Tanto tiempo de vacío que se llena de repente He vuelto a ver a un buen amigo, a mi colega de siempre Ese que nunca se olvida, ese que vive en tu mente Como celebrando un gol nos pegamos un abrazo Parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos Como te trata la vida, como te tratan los años Que alegría me da verte y ver que en ti nada ha cambiado Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantarle brillas por José Un bocata, una cerveza por el callejón Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maullando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Paseamos por el barrio rebuscando en sus paredes Los nombres de viejos colegas con los nuestros aparecen Éramos una familia que se divierte y se defiende Y cuantas guerras en la espalda guiñándole un ojo a la suerte Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantarle brillas por José Un bocata, una cerveza por el callejón Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maullando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y volvimos a sentirnos como lobos callejeros Fabricantes de la risa, buscadores de respeto Volvimos a apretar el cinturón de nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maullando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maullando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Y denunciaré ante el juez la estafa de tus te quiero, el timo de tus caricias, el hurto a mis sentimientos. Qué poquito te hubiera costado decir la verdad, de haber sido conmigo tan solo un poquito legal. Así que mañana, mañana enterraré mi soledad en lo más hondo de la tierra del olvido, mañana agarraré a mi libertad y no me enamoro más, y no me enamoro más. Que no te quieres enterar, que duele, que duele, que los besos en buchero son alfileres. Y no te quieres enterar, que duele, que duele, cuando se dice te quiero y se miente. Mañana buscaré la forma de sobrevivir en la isla de la indiferencia, donde olvidarme del mundo, donde borrarme tus huellas. Que poquito te hubiera costado decir la verdad, de haber sido conmigo tan solo un poquito legal. Así que mañana, mañana enterraré mi soledad en lo más hondo de la tierra del olvido, mañana agarraré a mi libertad y no me enamoro más, y no me enamoro más. Que no te quieres enterar, que duele, que duele, que los besos en buchero son alfileres. Y no te quieres enterar, que duele, que duele, cuando se dice te quiero y se miente, se miente. Que poquito te hubiera costado decir la verdad, de haber sido conmigo tan solo un poquito legal. Así que mañana, mañana, que no te quieres enterar, que duele, que duele, que los besos en buchero son alfileres. Y no te quieres enterar, que duele, que duele, que duele, que los besos en buchero son alfileres. Y no te quieres enterar, que duele, que duele, cuando se dice te quiero y se miente. No me pregunte si debiera o no debiera. No me pregunte si es moral o es inmoral. No me pregunte si es pecado o no es pecado. No me pregunte si es delito o es legal. No me pregunte si me duele o no me duele. No me pregunte si es extraño o es normal. No me pregunte si es difícil o sencillo. No me pregunte si es mentira o si es verdad. Porque no tengo explicaciones para darte. Yo no soy dueño de este torpe corazón. Empeñadito en querer estar contigo. Y que no entiende de motivos ni razón. Yo solo sé que estoy a gusto aquí, que no me quiero ir. Que solo con mirarte haces que me sienta bien. Que no hay nada en el mundo que me guste más que tú. Y que si tú me faltas se me duerme la alegría. Es lo que siento, niña mía. No me pregunte si te quiero o no te quiero. No me pregunte si es por qué no sé contestar. Porque no tengo explicaciones para darte. Yo no soy dueño de este torpe corazón. Empeñadito en querer estar contigo. Y que no entiende de motivos ni razón. Yo solo sé que estoy a gusto aquí, que no me quiero ir. Que solo con mirarte haces que me sienta bien. Que no hay nada en el mundo que me guste más que tú. Y que si tú me faltas se me duerme la alegría. Es lo que siento, niña mía. No me preguntes por qué. ¿Por qué no tengo acciones para darte? Yo no soy dueño de este torpe corazón. Empeñadito en querer estar contigo. Y que no entiende de motivos ni razón. Yo solo sé que estoy a gusto aquí, que no me quiero ir. Que solo con mirarte haces que me sienta bien. Que no hay nada en el mundo que me guste más que tú. Y que si tú me faltas se me duerme la alegría. Es lo que siento, niña mía. No me preguntes por qué. Yo solo sé que estoy a gusto aquí, que no me quiero ir. Que solo con mirarte haces que me sienta bien. Que no hay nada en el mundo que me guste más que tú. Y que si tú me faltas se me duerme la alegría. Es lo que siento, niña mía. No me preguntes por qué. Yo no sé si lo vas a entender. Si me explico mal o bien, yo qué sé. Lo que quiero decirte es que te quiero. Más que todo lo que veo. Más que todo lo que tengo. Y más que todo lo que sueño. Y que cuando tú me dices que me quieres. Se me ponen los ojitos que parecen alfileres. Clavaditos en lo tuyo. Esperando ese susurro que me diga. Ámame. Pero que luego la verdad no escucho nada. Y maldigo tu silencio. Y maldigo tu desgana. Niña yo no sé qué pasa. Pero deja que te diga. Alto, claro, loco. Dame cariño, niña. Dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. ¿De qué me sirve? De agarrarme el alma. Por la costura y por los pliegues de tu piel. Si después nunca me ves. Dame cariño, niña. Dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. ¿Qué hago con este millón de besos? Que estás loquito por acá. Y siento un piel donde loco. Llámame. Dame cariño, mujer. Yo no sé si lo vas a entender. Si es que me explico mal o bien. Yo qué sé. Lo que quiero decirte es que me muero. Cuando apartas la mirada. Cuando pones un mal gesto. Cuando nunca es el momento. Y luego si me dices que me quieres. Se me ponen los ojitos que parecen alfileres. Clavaditos en lo tuyo. Esperando ese susurro que me diga. Ámame. Pero que luego la verdad no escucho nada. Y más digo tu silencio. Y más digo tu desgana. Niña, yo no sé qué pasa. Pero deja que te diga. Alto, claro, loco. Dame cariño, niña. Dame cariño. Tengo derecho a que también me descariño. Sé que me sirve dejarlarme el alma. Con la costura y con los friegues de tu piel. Si después nunca me ves. Dame cariño, niña. Si es cierto, como dices que me quieres. Acurrúcate conmigo. Dame azúcar, dame miel. Niña, yo no soy la roca. Necesito alimentarme. Dame, dame. Dame cariño, niña. Dame cariño. Tengo derecho a que también me descariño. Sé que me sirve dejarlarme el alma. Con la costura y con los friegues de tu piel. Si después nunca me ves. Dame cariño, niña. Dame cariño. Tengo derecho a que también me descariño. Que estás loquito por acá y siento un piel donde lo voy a meter. Dame cariño, niña. Dame cariño. Tengo derecho a que también me descariño. Sé que me sirve dejarlarme el alma. ¡Ale! ¡Gracias! Gracias.